Y lo volvimos a hacer, esto es La Señal ¿Quién más? Miren esa morenaza, que camina pa' la plaza, es la negra zarabiera, la que mueve la cadera Esa negra zarabiera, la que mueve la cadera, todos dicen que es hermosa, y la más buena en la frontera Menea, menea, menea la cadera, menea, menea la negra zarabiera, menea, menea, menea la cadera No se cansa de menear Menea, menea, menea la cadera, menea, menea la negra zarabiera, menea, menea, menea la cadera No se cansa de menear Va pintada y perfumada, con la trompa colorada, va minando por la plaza, la mira toda la raza Esa negra es peligrosa, despiadada y muy celosa, si la logras conquistar, si la engañas te encuentra con otra, te puede matar Menea, menea, menea la cadera, menea, menea la negra zarabiera, menea, menea, menea la cadera No se cansa de menear Menea, menea, menea la cadera, menea, menea la negra zarabiera, menea, menea, menea la cadera No se cansa de menear Música Música